Hola, mi nombre es Juan Pablo y les voy a dar mi opinión sobre el libro Pedro Páramo, del escritor Juan Rull. Pedro Páramo trata sobre la historia de Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y Dolores Preciado, quien le promete a su madre en su lecho de muerte que irá a Comala en busca de su padre. Cuando Juan llega a Comala, se encuentra con un pueblo desierto, lleno de murmullos y fantasmas, quienes lo ayudarán a reconstruir la historia de Comala y la historia del amor entre su padre y Susana San Juan. Juan se servirá como guía entre dos mundos mientras narra esta confusa historia. Utiliza saltos cronológicos para narrar la historia de Pedro y Susana y del pueblo de Comala. Pedro Páramo fue publicada por primera vez en 1955. Su estilo utilizado revolucionó la narrativa hispanoamericana, alejándola del realismo tradicional e introduciendo los saltos cronológicos y una lógica un poco convencional. Y desde su publicación ha sido considerada como una de las novelas hispanoamericanas más revolucionarias de su época. El libro fue incluido dentro de la lista de las 100 mejores novelas en español del signo 20, realizada por el periódico El Mundo, y es considerada por muchos escritores y críticos una de las mejores novelas de la literatura universal. Sin duda, este no es un libro fácil de leer, y generalmente una única lectura no bastará para extraer toda su riqueza. Sin embargo, el excelente estilo, la gran originalidad y belleza hacen de esta pieza, antes que una lectura meramente complicada, una experiencia sublime y agradable. A muchos les puede parecer aburrida, tediosa y confusa, pero esta es realmente una de las máximas cuestiones literarias de habla hispana. Y bueno, esa es mi opinión sobre Pedro Páramo de Juan Rolf. Gracias. Pedro Páramo relata una historia en la que se cuentan también muchas historias, dentro de ellas, pero en desorden cronológico. Esta cuenta con una narración interrumpida constantemente, porque está llena de flashbacks y de comebacks. Hay muchos personajes y todos tienen cierto valor propio que ayuda a que la historia siga. De estos podríamos, o más bien deberíamos destacar, a Juan Preciado, que es el hijo, a Pedro Páramo, que es el papá, que también es muy egoísta, y a Dolores Preciado, que es la mamá fallecida. Aunque los secundarios también tienen un papel importante, porque llenan los agujeros negros de la historia, ya que son los que acaban manejando parte de la historia y los subtemas que tiene el libro, y muchos de ellos tendrían siendo narradores de las historias. Pedro Páramo es un personaje brutal y dominante, y que aunque lo tiene todo, lo único que no puede conseguir es lo que más busca, que es el amor de Susana San Juan, su amor de la infancia. Esta obra pertenece a la narrativa contemporánea, simboliza el realismo mágico, porque la técnica que utiliza Juan Rulfo es mezclar la realidad con la fantasía. Juan Rulfo tiene un estilo literario propio, y hay que destacar su elaboración minuciosa y cuidada, que se caracteriza por una gran sobriedad y por la condensación de vocablos. En cuanto a la estructura narrativa, se deberían mencionar los siguientes elementos, el entrecruzamiento de historias, el desorden cronológico de las secuencias, la narración sincópada, la constante interrupción de historias, y los luscos flashes. Estas tienen una nueva activa y apasionante actitud al lector. La historia se desarrolla en un ambiente rural, el cual es Comala. Al parecer, el lugar es una síntesis de muchos pueblos de la tierra de Rulfo, el cual es un pueblo fantasma ya. En lo personal, me pareció una obra muy buena, pero se me hizo un poco difícil comprenderla, y yo creo que por eso no lo hice como debía haber sido. Buenas tardes, me llamo Sol García y hoy voy a hablar acerca de la novela Pedro Páramo por Juan Rulfo. Pedro Páramo resume la historia de la literatura mexicana del último ciclo en una obra maestra, en el que tal vez el mejor libro escrito por un mexicano recupera la tradición de la novela de la Revolución que implementa una maestría con las técnicas vanguardias y experimentalismos del siglo XI. En esta forma, Juan Rulfo logra la combinación que caracteriza a las grandes obras que perdona a través del tiempo, una técnica narrativa sobresaliente con una técnica humana y universal. Pedro Páramo, un resumen de la Revolución. Por el mismo Juan Rulfo, alguna vez se declaró en una entrevista con Máximo Simpson que en el centro de toda su novela se encuentra el amor de Pedro Páramo hacia Susana San Juan. Y cita, El amor hacia Susana San Juan era el único limpio en la que hay existencia tan trafaguada. Susana pesaba más con su conciencia que por sus crímenes, los cuales solo habían sido un excremento para alcanzar el poder. Pero en esta novela de amor se muestra un lugar en el que el poder de un hombre es capaz de acabar con la vida de un pueblo para dotar de una verosimilitud a esta anécdota. Rulfo crea un mundo entero y esta novela comienza con Juan Preciado caminando hacia la Camala en busca de su padre. Un tal Pedro Páramo a partir de ahí comienza a conocer la historia de este pueblo. Bueno, pero a mí me gustó mucho Pedro Páramo porque es una obra universal y de una revolución. Desde el inicio se muestra que Rulfo se ancle con un viejo mito. En la historia del hijo buscando a su padre. Telemaco buscando al odiseo. Pero además hace una recreación de un mundo pre y revolucionario incluyendo los actores más sociales y relevantes de por ejemplo los caciques que controlaban la vida rural del México de inicios de finales del siglo XIX. Un clero sometido funcional a los intereses de los poderosos. Un pueblo ignorante y sumiso a una ausencia total del Estado. Hola, mi nombre es Mariela Gaona y hoy les voy a hablar acerca de la novela Pedro Páramo escrita por Juan Rulfo. Lo que más resalta en esta novela es que todos los personajes resultan muertos o mueren al final. Creo que esa sería la característica más resultante en general de todos los personajes. En sí, Juan Preciado vio morir a su madre Dolores en un hospital. Cuando ya estaba a punto de fallecer su madre le dijo a Juan que pues fuera a buscar a su padre que nunca había visto. Su padre obviamente era Pedro Páramo y Juan Preciado por serle leal a su madre decidió irse a comerla a buscar a su padre. Cuando iba por el camino de tierra Juan Preciado se topó con un señor que era Riero. Juan le preguntó que si conocía el camino para ir a Comala. Este le respondió que sí. Después Juan le preguntó que si conocía a su padre que se llamaba Pedro Páramo. Este le dijo que sí que también era su papá. Juan le preguntó al señor que cómo se llamaba él respondió que se llamaba Bundio. Cuando iban caminando por el camino de tierra hasta llegar a Comala Juan le preguntó a Bundio que el pueblo parecía deshabitado que sí sabía dónde vivía Pedro. Él le respondió que Pedro ya estaba muerto y Juan no sabía dónde se iba a hospedar en Comala que su única esperanza era quedarse con su padre Pedro. Pero después a Bundio le contestó que él se podía quedar en la casa de Doña Eduviges que era una señora que vivía en ese pueblo. Al llegar a casa de Doña Eduviges Juan tocó la puerta y abrió y rápidamente abrió la señora. Ella le dijo que si él era el hijo de Dolores Preciado. Este le respondió que sí pero no tenía idea de cómo sabía si su madre ya había fallecido. En fin Juan le comentó a Eduviges que de camino a Comala se había encontrado a Bundio que lo había conducido hacia su casa y ella le respondió que a Bundio ya había fallecido. Días después él conoció a una Damiana que era una muchacha que también vivía en el pueblo y pues le comentó que también había conocido a Eduviges que es con la persona que se estaba quedando a vivir en el pueblo y Damiana le comentó que Doña Eduviges ya también estaba muerta. Y en sí Juan estaba muy sorprendido al saber que todo ese tiempo había estado platicando con los muertos. Y esto es un poco de lo que les puedo contar acerca de la historia de Pedro Páramo que para mí fue una historia un poco confusa y yo creo que para los demás lectores también es un poco confusa ya que se tarda en entender. Es una novela fantástica. es reconocida internacionalmente. El periódico español El Mundo la incluyó en la lista de las 100 mejores novelas de habla español del siglo XX. Esta novela fue tan exitosa que tiene incontables traducciones en muchos idiomas y diversas adaptaciones de cine. La novela vendió un millón ciento cuarenta y tres mil reproducciones en Estados Unidos. Fue hecha por Juan Rulfo originalmente publicada en 1955 con 23 ediciones y reimpresiones. Pedro Páramo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico y está cuentada en una mezcla de primera y tercera persona. Esta novela de Juan Rulfo ha sido considerada como una de las mejores cumbres de la literatura en lengua castellana por Carlos Fuentes. Esta novela tiene buenas opiniones como por ejemplo Gabriel García Márquez comentó Ninguna lectura me había hecho sentir de ese modo desde que leí La metamorfosis de Franz Kafka. Otra opinión fue de Jorge Luis Borges Es una de las mejores novelas de la literatura universal. Como lo comenté antes esta novela ha tenido traducciones a incontables idiomas así como ha recibido numerosas adaptaciones al cine. La primera fue dirigida por Carlos Velo y protagonizada por John Galvin en 1967 y la más reciente dirigida por Mateo Gil e interpretada por Gael García Bernal en el 2011. ¡Gracias!